Yo, yo, mi gente, en Los Cazadores, Ajá, es tu Prieto, Pedro Pres, Pedro Pres, vamos a darle, vamos, vamos. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. La que me desespera, la que me vuelve loco cuando sola tú me besas, tú eres mi chica fiera, mami, son más sinceros en el día que hoy sobeteo, tú eres de las primeras, la que tiene el más acote y mera, a fuego de quien le guste el jangueo, con los cocorones que le guste el brinqueo, a tu estilo del corte, mi factor no se suelta, Fabio Fuegote. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Ahora la rica está sana, que en la cama me marana, cuando su ojito se jala, que le den el cocoroque, no hay quien la toque, dándole pelas a su manchi por el día y por la noche. Se activen el jangueo, encaladito pa'l perreo, se meten pa'l de tragos y empieza el toqueteo, ese amanece y llega tarde como un neboleo, no importa lo que digan, conmigo se va fuego. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. La que me desespera, la que me vuelve loco cuando sola tú me besas, tú eres mi chica fiera, mami, son más sincera en el jacqueo y someteo, tú eres de las primeras, la que tiene el matacote y llega, a Fuegote que le guste el jangueo, con los cocorote que le guste el brinqueo, a tu estilo de corte y pa'l colmo se suelta. Fabio Fuegote. Tú eres mi nena, la que me cita, la que mi cuerpo mami necesita. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Dale bien duro, nena, dale que te quiero ver sueltado, dale que tú estás bien buena, tú eres mi guerla, y también tu bañolera. Chao, viste pa' ti. Ahora sí, el perro de verdad, ¿sabes quién es? El prieto, Pedro Press, Pedro, los cazadores, ok. Esperen pronto, Pedro Press, la controversia, Monserrate, Monserrate y mercenario, los amusadores, ok. Mi gente, Red, estamos con el canto, ya ustedes saben. Espera.